Amigos, el programa de hoy está patrocinado por Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distaci Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad y servicio de primera. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Un millón de gracias, Argenis, queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, aquí, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. Y la audición de hoy corresponde al viernes. Hoy es viernes, viernes 10 de febrero del año 2023. Y aquí está Vila. Saben que ellos tienen vajilla. Este es un señor café. Ayer lo estábamos conversando con uno de nuestros clientes. Que sabe de café, por cierto. Y este, nosotros lo recomendamos, amigos. Este es el café de por todos los medios y queremos que también sea el café de ustedes. Solamente deben llamar a Carolina, que está frente, está en la gerencia, pues, para ayudarlos a ustedes. Y les lleva el café a donde digan casa, oficina. Llámenla, 0412-254-2672. Mi querido amigo, si usted es la bestia y ella es la bella, usted se va a lucir eternizadores. ¿Qué se llama esto? Sí, aquí lo tienen. Es un detallazo. Caramba, usted se luce. El martes es el día del amor y la amistad. Bueno, qué chévere que tenemos al vivero Las Terrazas, ¿verdad? En su Instagram lo cuadran todo vivero de terrazas. Buenos días. Les dice Jaime Nestares, desde la Dirección General de la Estación. Catherine Manzano lo hace desde la gerencia de producción de nuestra emisora. Erika Mendoza Tovar en la producción ejecutiva del programa. Catherine Manzano, Génesis Rodríguez en la producción. Eliel Contreras está en la asistencia de producción. Julio Pinto en el máster. Amigos, esto se llama por todos los medios. Y nosotros, como Radio Caracas, estamos empeñados, empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por Internet. Lo estamos logrando, amigos, por el apoyo de ustedes. Ustedes, ustedes se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, RCR750. Mi cuenta Twitter es arroba mingo guión bajo uno. Aquí estamos también en Mingo Blanco TV, en Instagram. En todas las plataformas. Por eso saludamos al mundo entero siempre. Saben que nos encuentran, nos consiguen. Somos de ustedes. En RCR750. Únicamente en TuneIn. A través de Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿viste que el mamarracho de Daniel Ortega desterró a 222 presos políticos los liberó y los mandó para el norte? Menos mal, menos mal. No sé, bueno, yo creo que es mejor que estén libres viviendo con los gringos que presos en la dictadura de Nicaragua, mi amor. Es decir, me parece el mal menor. Esas cárceles de Nicaragua deben ser tan espantosas como las nuestras, mingo. Y segurito debe haber hacinamiento porque el Ortega no se detiene en los capítulos de derechos humanos cuando quiere encarcelar a sus opositores. Y ha metido a medio país tras las rejas. Pues, pobrecitos los nicaragüenses, ¿vale? Si hasta varios sacerdotes terminaron condenados. Es que ni las sotanas se salvan. Ni las sotanas salvan a los curitas en ese país, mingo. Además, dictador que se respete, tortura. Tortura, mi amor. Entonces, al final, esa decisión del Ortega, mala, no me parece, mingo. Los libera y los expatria. Sí, es verdad. Los mandó para Estados Unidos el primer mundo, mingo. Repentinamente, sí, por supuesto. Ahí no debe haber dado chance ni de rechistar. Pero piénsalo, mingo. Mingo, cárcel en dictadura o libertad en otro país del primer mundo. Sí, mingo. Es verdad. Está bien. Yo sé que el país de uno es el país de uno, pues. Así se esté cayendo a pedazos. El país de uno es como el hogar, pues. Pero si tu país se vuelve una amenaza, si tu país se vuelve un peligro para tu existencia y la de tu familia, y si encima, por pensar diferente, terminas preso, apretujado en una celda, torturado, sin posibilidad de defensa, bueno, mejor irse para el norte expatriado que seguir bajo esa tiranía. Además, vale, antes los políticos que salían desterrados por capricho de los dictadores no eran los que después se congregaban y planificaban los derrocamientos de esos regímenes. Algo bueno tendría que salir de esa decisión del tirano Ortega, mingo. Los nicaragüenses expatriados tendrían que canalizar esa rechera contra Ortega, agruparse y organizar el derrocamiento de la dictadura. Por ahí les dejo la idea, pues. Es más, vale, si los esbirros de Ortega montaron a los 222 presos políticos en el mismo avión, bingo, bingo, mingo. Qué mejor que un vuelo de casi tres horas para ponerse a planificar las cosas. Acuérdate que uno siempre se pone a hablar con el pasajero que tiene al lado, mingo, además. Yo imagino que los embarcaron y los pusieron a cargo de la tripulación. ¿Tú crees que los hayan mandado con custodia policial? No, vale. Yo lo dudo, chico. Seguro se los encomendaron a la tripulación y los enviaron sin escolta. Un vuelo perfecto para comenzar a planificar el retorno triunfal a Nicaragua. ¡Ay, papá! Claro, no creas que los presos desterrados les dio chance de recoger sus pertenencias, de hacer los preparativos del viaje y despedirse de su familia. No, mingo, ¿qué va? Daniel Ortega es tan maluco que los sacó de la cárcel y de una se los llevó para el aeropuerto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué tomó esa decisión, Vale? Alguna negociación rara debe haber detrás de eso, mingo, pero además los despojó de la nacionalidad. ¿Qué tal? Los 222 detenidos que liberó se van para el norte, pero ya no son nicaragüenses, mingo, porque el miserable ese es tan perverso que se dio el tupé de quitarles la nacionalidad. El Congreso inmediatamente engolingoling, después de ejecutada la medida, modificó la Constitución. ¿Quién cambiaron el artículo 21 para que los traidores de la patria, entre comillas, así llaman a los que protestan contra Ortega, dejen de ser nicaragüenses? ¿Qué te parece, chico? Entonces, mingo, bien bueno que se van para el norte. Puede ser una oportunidad para muchas cosas buenas. Los gringos van a recibirlos con un parole humanitario por dos años y un permiso de trabajo para que tengan como mantenerse mientras resuelven el limbo en el que los pone el tirano a Daniel Ortega. Deja quieto a ese dictador. Acuérdate que tarde o temprano a todo cochino le llega su sábado. Y tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Por aquí fumea. Cambio y fuera. Mira, mujer, ¿tú has escuchado alguna vez que la gente con hipo la mandan a tomar agua, pero al revés? No, 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 eso era un remedio. Yo no, yo he tratado. No, no, chico. Dime, pero es que al revés. Busquen, busquen, que la gente la mandan a tomar para quitarse el hipo. Ay, mingo, ¿tú sabes qué hacía? Te voy a echar mi traje, me voy a echar mi blazer, vale. El vaso de agua encima. Catherine, niñita, ustedes no han escuchado eso. No, mire. Tienes hipo y te mandan a tomar agua de acuaprado, pero al revés en el vaso así. Mira, yo lo pongo más fácil, mingo, te paras detrás de la puerta y cada vez que te digan tu nombre, te tomas un traguito de agua y con eso se te quita el hipo. ¿En serio? Sí, ese era el remedio que usábamos en mi casa. Pero a lo mejor tu mamá cuando estabas chiquita te puso un algodoncito aquí en la frente. Eso se le ponía a los bebés, mojadito. Sí, exacto, pero de acuaprado. Claro. Tiene que ser de acuaprado. Pero nada de tomar al revés, vale, eso es imposible. Por Dios santísimo que a mí me dijeron que era con el agua al revés. Con el vaso al revés. Prueben, hagan el intento, ese ejercicio, el fin de semana y me cuentan. Ay, mingo, por Dios. A correr. Es viernes, vamos a correr y llegaron nuestros invitados. En el Centro Comercial Galerías Prados del Este está Acuaprado. Y en su Instagram con Acua-Prado, tan limpia y pura como un cristal. La señorita Erika. Señor José Domingo, buenos días para ti y para todos nuestros amigos que siempre están en sintonía y nos hacen unos comentarios fabulosos. Muy buenos, bienvenidos todos los comentarios. Los insultos. Los insultos. Lo que quieran. Las ideas de que tú haces antipolítica, que no invitamos a los precandidatos a las primarias, que no recorremos barrios. Que estoy metiendo a los chavistas en el programa arrepentido. Que están metiendo a los chavistas arrepentidos. Cuando lo que tratamos de ser es plurales y que entre todo el mundo y explique su postura. Como no hacen en otros medios. Y que después, al final, nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Pero quiero correr, Mingo, porque tengo varias cosas. Sí, además tengo varias cosas. Porque lo de Daniel Ortega ayer ocupaba la mayoría de los portales de noticias. Imagínate tú que los presos se enteran estando en el avión porque los sacaron muy temprano en la mañana. Como a las seis de la mañana los retiran. Incluso los que tenían casa por cárcel, 222 opositores. Recuerda que el régimen de Ortega ha perseguido a todo quien difiere de su manera de pensar y de gobernar. Pero quitarle la nacionalidad. Les arrancaron modificando el artículo de la Constitución. Un loco. Por traidores a la patria. Que eso no sirva de ejemplo para otros que de repente tienen la misma costura de Daniel Ortega. Pero lo cierto es que las personas que estaban en el avión se enteran estando en el avión a cuál es el destino. Los mandaron para Washington. Para este régimen Daniel Ortega es un héroe. Un héroe. Sí. Bueno, fíjate que él ha remitido contra las ONG. Y nosotros, bueno, esta asamblea 2020 copia un poco esta modalidad de poner que supuestamente orden en las ONG. Pero lo cierto es que, un poco para aclarar lo que dice tu vecina, que la dictadura de Ortega a lo mejor negoció algo con Estados Unidos. Él se encargó ayer, en una alocución, de decir que no. Que absolutamente no. Que no tenía ningún tipo de negociación con Estados Unidos. Bueno, todavía hay personas que están detenidas. Hay un sacerdote que ha sido... Lo vi. Que ha sido... Pero no se pudo ir. No, no, no. Él decidió que no, Mingo. Que no se montaba en el avión. Una cárcel terrible, Mingo. Lo metieron en una de las peores cárceles de Nicaragua. Estamos hablando... ¿Cómo es que se llama el...? ¿Cómo se llama el...? Es un logispo. Lo tenía por acá. Sí, sí, sí. Yo también lo vi esta mañana. Y anoche me lo pasaron... Bueno, cuando lo encuentre... Conchale, chicos. Yo también lo tenía por aquí. Fíjate como que se me desapareció. Pero Monseñor Rolando José Álvarez, Monseñor... ¿Jóven? Obispo de Matahualpa. ¿Jóven? Sí, lo trasladaron. Porque él se negó a... Bueno, a montarse en el avión. Y él decidió quedarse, ¿no? Listo, me quedo acá en Nicaragua. Y, sin embargo, Ortega señalaba... No he conocido la historia de un prisionero que lo hubiesen tratado de esa manera como se ha tratado este señor. Ahora lo meto en la cárcel modelo. Señaló Ortega. Sí. Y calificó al sacerdote de desquiciado. A su juicio, la actitud del obispo, detenido desde agosto de 2022, es errada porque la liberación de los presos políticos es una decisión de Estado. Pero listo, él niega, niega que... ¿Se enteraron en el avión que estaban expulsados? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pero fíjate, lo que asegura Daniel Ortega es que esta liberación no obedece a la intervención del gobierno de Estados Unidos. No hay ninguna negociación que quede claro. Sin embargo, bueno, ya fueron recibidos, llegaron. Oye, es que es lamentable, Mingo, es lamentable esta situación de Nicaragua porque imagínate, por pensar distinto, ¿no? O por de repente tratar de oponerse a los desmanes que hace el régimen de Daniel Ortega. Él, como comentábamos, bueno, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, elogió la liberación de estos más de 200 opositores y dijo que podría abrir el camino para más diálogo con el mandatario Daniel Ortega. Eso en cuanto a la liberación de los presos políticos. Porque también fue noticia la toma de las sedes diplomáticas por parte del Departamento de Estados Unidos. Ya no hay sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. La Asamblea de 2015 perdió el control de esas instalaciones e incluso Estados Unidos ya confirmó la custodia de esas sedes diplomáticas en el país y está solicitándole a quienes eran trabajadores. En Nueva York, ¿no? Sí, pero está diciendo que una vez que se... No lo dejaron entrar, ¿no? No lo dejaron entrar. Y creo que les dan un plazo, un lapso, un tiempo. Para regularizar su situación. Sí. Es que, fíjate, según unas declaraciones de un vocero del Departamento de Estado que dio al portal Monitoreamos de donde recogemos la noticia, a partir del 6 de febrero de 2023 el Departamento ha asumido la custodia temporal de la propiedad diplomática de Venezuela en los Estados Unidos. Y eso todo a raíz de la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó por decisión de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Entonces, ahora... ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esto que comentabas, tienen que... Bueno, ellos toman esa decisión con base en la Ley de Misiones Extranjeras y con las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de respetar y proteger las instalaciones y la propiedad de una misión diplomática que ha sido suspendida. Esa es la razón por la cual lo asumen. Como ya queda suspendida, entonces... Bueno, ahora les toca... ¡Qué desastre, ¿verdad? Sí. Todo esto, pues... Eso no lo pensaron, o no sé... El reglamento de la transición, ¿cómo es que se llamaba ese documento? Por lo cual Guaidó es interino... Es que Guaidó ahora es precandidato. Y sin embargo hay encuestas... Yo no sé si tuviste los datos de Datincorp, que señala que hay una buena intención de voto. Creo que 70% recogen ellos de personas interesadas en participar en la elección del candidato a las primarias. Soy inflado. En donde María Corina, Benjamín Raúceo, y se me olvida el otro que ellos señalan. María Corina ocupa una de las primeras posiciones con la intención de voto. Y Benjamín Raúceo. Bueno, no haya algo de manipulación ahí. Ustedes saben que de todas maneras una encuesta es una fotografía del instante donde habría que ver y evaluar bien la muestra, el trabajo de campo, todo eso hay que evaluarlo muy bien de las encuestas. Ojo pelado con eso. Claro, pero fíjate que ya el chavismo, ya Diosdado Cabello hizo sus... Claro, por eso es que te lo tú. Bueno, ya nosotros estamos preparados para tener elecciones en cualquier momento. Palabras más, palabras menos. Y la comisión de primaria creo que va a... En el latillo van a comunicar el 15. El cronograma. El cronograma. Claro, pero por eso es que yo me imagino que vienen las declaraciones de Diosdado. Eso es una actividad independiente. Eso es una actividad de los partidos. Eso es una actividad ciudadana. Esa es una actividad de la sociedad civil. Ah, claro. De la Comisión Nacional de Primaria. Acuérdate que hay un grupo... ¿Quiénes están detrás de ellos? Acuérdate que hay un grupo allí que se eligió no hace mucho. Sí, pero tú haces antipolítica, pues. Disculpen. Ya te van a escribir, ya te va a escribir la señora Lucierra que siempre dice que eres un antipolítico, que no recorres las barreadas del país como las recorre ella. Y además, ella siempre asegura que estamos en una burbuja, que nosotros estamos... Pero tú la has invitado al programa, mujer. Yo la he invitado al programa, pero ella alega... Ella alega que además está sugiriendo que invitemos a los precandidatos a las primarias. Y ella... Le hemos dicho, le hemos dicho abiertamente que venga al programa y ella dice que cuando estén más cerca a las primarias. Bueno, a lo mejor hoy se siente bien contenta con los invitados que vamos a tener hoy. Yo creo que sí, porque yo creo que vamos... Porque tenemos unos jóvenes de Acción Democrática, de Primera Justicia, y de Un Nuevo Tiempo. Los jóvenes, jóvenes... Allá a lo mejor está el futuro Ramos Ayub. La generación de relevo. Por eso está el futuro Ramos Ayub. Está el futuro Julio Borges. Allí está el futuro de la patria, opositora, misma. Bueno, entonces por eso... Pero me perdí porque estábamos hablando... Perdón, disculpa. Estábamos hablando de todo esto que estás diciendo, que bueno, que a lo mejor por eso te tildan de antipolítica. Sin embargo, lo que quería comentarte es que Diosdado Cabello nuevamente ofrece o amenaza con una ley para imponer inhabilitaciones políticas perpetuas y confesó que, bueno, que en Venezuela el chavismo va a ganar, va a seguir, que esto sigue, que el chavismo no lo saca nadie y que las elecciones pueden venir en cualquier momento. En poco tiempo vamos a saber cuándo son las elecciones presidenciales. Tenemos también información sobre el juicio a Roland Carreño, que se retoma hoy. Hoy. Sí. Porque ayer, que se nos había quedado, estos presos políticos que están... que uno de ellos que defiende el doctor Eduardo Torres Chico no les permitieron, declararon sin lugar la solicitud de revisión de medidas, por lo que los seis luchadores sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos serán juzgados privados de libertad. Hoy también va a continuar el juicio. Estamos hablando de Emilio Negrín, estábamos hablando del profesor Bracho, así que, bueno, Mingo, esto continúa para los presos políticos. Sí. Daniel Ortega los monta en un avión y aquí los van a juzgar en cárcel. Porque aquí no hay debido proceso ni estado de derecho, pues, ni hay constitución. Sí. Es acomodaticia. Sí. Bueno, pero ya para ir cerrando... Vas a hablar de los cronogramas de carnaval, de las distintas parroquias y de... Acuérdate que la Guaira espera un millón de... Esperando... Hay algunas expectativas en cuanto al carnaval. Yo creo que las... Las finanzas no dan y el dólar... La masa no está para bollo, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, se han preparado. En Margarita esperan una afluencia importante de temporadistas. Los destinos que son con playas siempre atraen muchísimos más temporadistas, pero yo creo que la masa no está para bollo. Por eso han ideado algunos paquetes que son por día, un full day, tratando de ofrecer cosas económicas. Pero fíjate que hay algo importante. ¿Cómo van la gente a salir de carnaval, mingo, si los maestros siguen en la calle porque no les terminan de pagar o no se termina de decidir cuánto, de cuánto va a ser el aumento? Llevan un mes ya de protestas en la que, como hemos visto, se han unido distintos gremios, distintos sindicatos apoyando esta protesta por derechos laborales. Pero hay una ley, mujer, hay una ley ahora en que los bachilleres van a dar clases. Eso es parte de lo que están pidiendo que expliquen bien esta ley que ayer asumaba la asamblea de 2020. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que pretenden? Y acuérdate que ayer también mencionábamos lo de Carreño que decía que iba a poner a los militantes del PSV a ocupar las aulas. Pero es que las maestras siguen, los docentes en Carabobo denunciaron acoso laboral por parte de los directivos, en Barina siguen volcados en la calle, los maestros sublianos exigieron al chavismo que reactive la mesa de trabajo. Hay un video que deben haber visto nuestros amigos de una maestra desesperada que se desmaya porque lo único que decía es no quiero morirme sola, se me fueron los hijos del país, no gano lo suficiente, entonces esta lucha continúa, la lucha de los maestros continúa. Pero hay béisbol. Hay béisbol, Venezuela pasó la final. Con República Dominicana. Sí, pero bueno. ¿Qué es hoy? ¿Hoy es la final? ¿Hoy es la final? No. Hoy es la final, claro, hasta hoy es la serie del caribe. Hoy a las siete y media de la noche creo que es la final entre Venezuela y República Dominicana. No, mañana. Venezuela, a ver, los Leones del Caracas, las acciones iniciaron, se movió en el quinto, bueno, yo creía que era hasta hoy también, Mingo, pero a lo mejor. Creo que es hoy. La gran final tras imponerse, bueno, los Leones del Caracas lograron su boleto a la gran final. Y República Dominicana que le ganó a México. Sí, bueno, listo, Mingo, eso puede ser una buena noticia. Una buena noticia. Y otra buena noticia, a mí me gusta leer los libros de Vargas Llosa, que es el primer escritor de habla hispana en entrar a la academia francesa. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien por Vargas Llosa. Vamos a ver si lo invitamos un día al programa. Hay un cuento de él. Yo lo he entrevistado con un par de oportunidades. Hay un cuento de él que se puede descargar gratuito, Los Vientos. Sí. Vamos a invitar a la gente para que lo lea. Y que vayas al trasnocho. Este fin de semana. Sí. Hay buen cine, buen teatro, buen ambiente. Y buenos precios. Muy buenos precios. No es como dicen por allí, que es como los palcos de VIP, de los estadios. Un entrar al cine en el trasnocho para ir al cine, dos dólares. Para tercera dimensión. Tercera edad. Exacto. Ajá. Como yo. Sí, claro. Yo soy tercera dimensión. Bueno, no es como un palco de pasados de 50. No es como un palco VIP en la Guaya. No, señorita. No, 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 las entradas. Además, bueno, de vez en cuando hace falta desconectarse un poco de las noticias dolorosas como terremoto en el terremoto que los muestras. No, ya, amigo, tú sabes que yo sigo las informaciones a través del país. Ya pasan más de 22.300 muertos y 80.700 heridos. El balance es catastrófico. Aterrador. Bueno, mujer. Se acabó la visita. Tenemos a unos jóvenes que pertenecen a partidos políticos, así que yo voy a tratar de ser bien parco en mi verbo para que escucharlos a ellos y ustedes, amigos que son tan activos y que nos encantan todos los comentarios de toda índole, los aceptamos todos. Bueno, ustedes sean los que le pregunten y conversen con ellos. Erika me ayuda para agilizar y que haya preguntas y respuestas por parte de nuestro auditorio. ¿No te parece que puede ser una buena idea? Porque aquí está todo. Vamos a ver si es la generación de relevo que esperan para salir de esto, ¿no? En momentos. Enseguida regresamos por todos los medios con Lindo. Bueno, fíjense que lo habíamos prometido para hoy. La señorita Erika ya me ayudó para no hacer una rubiera. Yo aquí y solamente hemos picado un trozo que lo tienen aquí para que vean ustedes el relleno de frutas de esta colomba de Pascua. Esto es un trabajo maravilloso de la pastelería del Corso. Ellos ya el perfume que tiene la masa vean ustedes la masa de esto es en forma de paloma porque esto es un dulce típico de Semana Santa. Yo lo vengo anunciando desde ya porque los maestros pasteleros de la pastelería del Corso me dijeron mira, durante toda esta semana enfócate que nosotros estamos trabajando ya para Carnaval para Semana Santa las torrejas que salen todos los días pero me dicen como cosa curiosa yo no lo sabía que en Carnaval la gente se vuelve loca con las torrejas. ¿Qué tal? Un cumpleaños esa torta exquisita de la pastelería del Corso se la llevan a su casa pídala de Mazapán este fin de semana 945 8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia fin de semana bueno hoy y mañana usted mi querida amiga se me va para que la imperifoyen en el salón de belleza Tarena Tarena con doble E mire Teresa es una maestra de verdad no tiene competencia tiene más de 35 años de vida profesional en Prados del Este y más de 25 años allí donde están ellos en el centro comercial Galerías Prados del Este ellos están en el local 3 en la planta alta mire mi querida amiga vale la pena usted incluso desde el punto de vista emocional que se vaya a lograr lograr el look el look de la mujer bonita la van a consentir hágase las manos hágase los pies escoja un color bien sexy y se prepara para este fin de semana y disfrutarlo como usted lo merece y allí la van a tratar con todo cariño Pritchy Guaman salón de belleza Tarena ayer tuvimos una reunión muy buena Catherine tú me ayudas con con el Instagram de nuestros amigos de Produzka tuvimos una reunión con nuestros amigos de Produzka con el equipo de mercadeo de Produzka yo les estoy mostrando y ellos me mostraron a mí mira para que le enseñes a los oyentes los nuevos guantes de carnaza amigo yo le voy a decir algo que usted está frente a una empresa póngase a pensar la tragedia que sería para usted ni Dios lo quiera que un trabajador se corte un dedo se lleve un dedo o una mano ni Dios lo quiera insisto bueno pero para eso esta Produzka de toda la vida Produzka nos suministra todos los implementos certificados internacionalmente para que sus trabajadores para que todos estemos protegidos en nuestros lugares de trabajo estos guantes de carnaza tienen distintas especificaciones técnicas una de ellas que me explicaron ayer es lo fresco que mantiene la mano dentro del guante es un guante de cuero hablando de carnaza este es un super guante igual que este con distintas utilidades el catálogo de Produzka www.produzka.com en instagram arroba produzka.ve Produzka de seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Hola les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos Diafragma 5.6 Radio todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR la radio que se ve Hola soy Blanca Rosa Mármol de León magistrada de mérito del Tribunal Supremo de Justicia les invito a sintonizarnos junto a Raíz Peñalver los martes de justicia al mediodía en buen provecho conéctese con nosotros en arroba RCR 750 y buen provecho puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve un lugar de encuentro para el talento venezolano dentro y fuera de nuestro país continuamos por todos los medios con Mingo otro nivel bueno amigos otro otro nivel el segmento de entrevista acá en por todos los medios y les veníamos diciendo Erika y yo que íbamos a recibir a un grupo de jóvenes el domingo es el día de la juventud entonces históricamente ha habido los jóvenes sanos de espíritus fuertes de corazón han tenido una actividad han dicho presente siempre históricamente desde José Félix Rivas pues no hay toda una historia que recogemos y es un día además que nosotros los venezolanos le tenemos mucho respeto y mucho cariño mucho amor le hemos profesado a lo que hemos llamado siempre el día de la juventud y el motivo por el cual se determinó históricamente que era ese día bueno entonces nosotros estamos hoy aquí con un grupo de jóvenes que nos van a contar que van a ser ellos el día de la juventud pero al mismo tiempo es interesante y yo les decía que iba a ser parco en mi verbo para escucharlos a ellos para que ellos sean los protagonistas hoy acá en el programa y nos cuenten por ejemplo por qué pertenecen a Acción Democrática unos o pertenecen a un nuevo tiempo o pertenecen a Primero Justicia o a lo mejor ninguno porque ya estoy viendo que están haciendo así que no perteneces a ningún partido bien bueno perfecto a lo mejor aquí está el futuro Ramos Ayub o está el futuro Julio Borges porque hemos analizado aquí en el programa que los partidos políticos se han desconectado pero aquí hay unos jóvenes que dicen que pertenecen a partidos políticos eso me dijo el equipo de producción vamos a ver por qué pertenecen a esos partidos políticos que no sé si son partidos políticos o antros de gángster entonces eso lo deben explicar ellos qué hacen ellos dentro de esos partidos políticos yo tengo aquí a Diana Camacaro eres tú bienvenida ¿cómo estás? ¿cómo te va? muchas gracias por la invitación muy bien Emanuel Briseño por aquí estoy ¿cómo estás Emanuel? estoy bien hermano Jan Capozzi por aquí estoy yo ¿qué más Jan? ¿cómo estás? gracias y Terry Villanueva bueno, es un placer estar acá qué bueno, vale estamos en un baño de juventud que nos hacía mucha falta comenzamos con las damas ¿verdad? correcto ¿les parece? es un acto de cortesía adelante ¿o ya ustedes no respetan eso? no, no, claro que sí porque como todas las cosas han cambiado tanto en mi época que yo que tengo a tantos años en esto primero las dabas ¿cómo estás? ¿cómo te preparas para el día de la juventud? ¿qué van a hacer? con ánimo con fuerza organizando las distintas actividades junto a mis compañeros de los distintos partidos políticos del movimiento estudiantil de las organizaciones no gubernamentales que también tienen mucho auge dentro de la juventud en el país y con ánimo con ánimo de darle ese mensaje a los jóvenes de que hay un futuro en este país y hay mucho por hacer por ejemplo ¿qué van a hacer? ¿qué vas a hacer tú ese día? ese día vamos a presentarle al órgano rector al Consejo Nacional Electoral una propuesta en el que primero una exigencia de que se municipalice los puntos de registro electoral en el país hoy en día es muy difícil el tema del registro electoral para los jóvenes e incluso hay una total deficiencia en la actualización de este registro el registro electoral permanente en el que las últimas encuestas por ejemplo de la encuesta nacional de juventudes para el 2022 reflejaba que de sus encuestados al menos el 52% de los jóvenes no estaba inscrito en el registro electoral por eso nosotros con la preocupación de que verdaderamente los jóvenes participen en los asuntos públicos y políticos de este país se municipalicen los puntos de registro electoral y que además podamos poner a disposición a las universidades como bueno mi alma mater la Universidad Central de Venezuela la Universidad Simón Bolívar como puntos de registro para estos jóvenes porque la excusa de que hemos te quieren votar por supuesto te quieren votar en tiranía sí es un acto de rebeldía votar en tiranía y yo siempre soy muy firme con eso incluso en ADE eso siempre ha sido una de las de las premisas ¿no? y creo que de la mayoría de los partidos políticos ¿tú perteneces a cuál? Acción Democrática ¿cuál? ¿la de Ramos Ayú o la de Bernabé? no la legal la de Henry Ramos Alú ¿esa es la legal? sí ok mira este vamos a ir a ese orden ¿te parece? y aquí está Jan Capozzi ¿cómo estás Jan? bienvenido excelente gracias por la por la invitación y bueno aquí estamos dándole la oportunidad a la juventud de expresarse una vez más y hay pocos medios en donde realmente nos abren los espacios porque quizás nos tildan de rebeldes y nos tildan de de contestatarios pero yo creo que esa es una característica que no debe morir dentro de la juventud y bueno aquí estamos echándole pichón qué bonito y a cuál autoridad se van a dirigir como lo hablaba Diana para exigirle esa apertura bueno el día 12 de febrero nosotros estamos ella haciendo un llamado no solamente a la juventud sino también a todos los sectores del país porque esto no es una lucha que simplemente o sea yo creo que ya tenemos que dejar de sectorizar las luchas porque la lucha por Venezuela nos compete a todos y yo creo que cuando empezamos a sectorizar las luchas es donde empezamos a auto excluir nosotros mismos y eso es un gran error que nosotros no podemos seguir cometiendo y como juventud no podemos seguir permitiendo que pase entonces la invitación es a todos y cada uno de los sectores a la sociedad civil a los gremios a la juventud que es emprendedora a la juventud que es obrera a la juventud que trabaja a la juventud que no está decidida todavía seguir quedarse en el país a salir el 12 que nos vamos a concentrar en la plaza Abrión de Chacaito hasta las afueras del CNE de Plaza Venezuela donde vamos a hacer una exigencia y le vamos a exigir al CNE de la municipalización del proceso como lo estaba comentando mi compañera Diana Gamacaro estamos hablando de casi dos millones de jóvenes que no están inscritos en el registro nacional electoral y los jóvenes tenemos la necesidad que están aquí en Venezuela sin contar a los jóvenes que se encuentran afuera de nuestra frontera que estamos hablando de más de 7 millones no solamente de jóvenes de venezolanos que tienen que actualizar sus datos que tienen que buscar la manera de poder ejercer su derecho que es importante resaltar que es su derecho constitucional de ejercer su derecho al voto y bueno nosotros estamos aquí haciendo un llamado una vez más como juventud dando una muestra de unidad que es importante resaltar nosotros estamos aquí en una alianza juvenil no solamente está el G4 no solamente está en los movimientos estudiantiles sino también hay partidos como por ejemplo Movimiento Ecológico como Movimiento hoy se incorpora el MAS también tenemos a Convergencia en Un Nuevo Tiempo yo soy dirigente nacional de la Juventud del Partido de Un Nuevo Tiempo y bueno y demás factores dentro del sector juvenil que nos estamos poniendo de acuerdo y eso es interesante resaltar que nosotros como jóvenes entendimos que nuestro objetivo a pesar de estar en distintos partidos o tener distintos objetivos o distintas ideologías nuestro objetivo es uno solo que se llama la recuperación de Venezuela y dejamos nuestros dejamos de un lado nuestras luchas particulares y nos centramos en una sola lucha que fue lograr sentarse en una mesa tantos factores políticos de diversos sectores y bueno ahí estamos sentados y estamos no ha sido fácil porque hay que reconocerlo pero estamos buscando sobreponer nuestros intereses personales o partidistas mejor dicho a nuestro interés común que es el rescate de nuestro país que es por lo que estamos bregando hoy en día Terry Terry ¿cómo estás Vale? ¿a qué partido estás tú? ¿en qué partido estás tú? actualmente estoy militando en Encuentro Ciudadanos también presidido es un partido ok no es una ONG es un partido no es un partido político aceptado por el CNE presidido por Delsa Solorza ah ok perfecto financiado por financiado por la cantidad de esfuerzos que hacen los militantes para sacar al país adelante ok entendemos que la realidad aquí en el país es bastante compleja y es por eso que los jóvenes y los estudiantes también presidido el Centro de Estudiantes de la Universidad Alejandro de Jumbo en la Universidad Privada estamos condenados como nosotros decimos o estamos en este caso obligados a conmemorar el Día de la Juventud y esto no es que es el domingo es el 12 de febrero y esto no es nada más palabras y ya esto es y gracias por el espacio José Domingo que lo tenemos para expresarnos libremente no todo en los medios de comunicación de Venezuela sucede invítenos invítenos y aquí estaremos es necesario en Venezuela en Venezuela hay que decirlo muchos de nuestros compañeros de nuestros hermanos de nuestros primos han perdido la vida y han perdido la vida en protesta han perdido la vida el 2014 el 2017 han sido perseguidos están exiliados la diáspora nos ha pegado las condiciones que tenemos como estudiantes para salir adelante la verdad es que no existe no existe en la universidad pública no existe en la universidad privada y nosotros no nos estamos quedando de brazos cruzados nosotros a pesar de que estamos viviendo en un régimen a pesar de que tenemos mil condiciones adversas estamos buscando formas de cómo dar mensaje a la dirigencia política y cómo aportar nuestro granito de arena hoy que los jóvenes que los estudiantes que los jóvenes de los partidos políticos que la sociedad civil esté organizada de cara a conmemorar no solo el 12 de febrero sino también mandar un mensaje al CNE significa un mensaje también a esa dirigencia política que hay que trabajar en unidad que este país lo merece este país merece la unidad de todos los venezolanos en todos los niveles y no simplemente quedarnos allí es también darle respuesta a esas multitudinarias necesidades que tiene cantidades de personas en los distintos sectores bien lo decía Capoxi hace rato esto no se trata de un sector esto se trata de todos los sectores y desde el movimiento estudiantil nosotros nos estamos organizando no solo en la plaza Orión de Chacaito que es el domingo a las 10 de la mañana sino también en todo el territorio nacional nos vamos a ver en Lara nos vamos a ver en Bolívar nos vamos a ver en Zulia nos vamos a ver en Mérida en Carabobo porque queremos mandarle un mensaje al país de que estamos articulados de que el país nos duele nos necesita y que nos ha golpeado también los que hoy estamos acá no estamos sencillamente porque estamos representando un sector estamos porque estamos representando una causa que va más allá de nosotros y esa causa representa bueno el hecho de que no hemos podido salir del país que tampoco podemos vivir en el país que estamos buscando acciones y en este desespero por supuesto estamos proponiendo alternativas la alternativa que nosotros estamos considerando que bien lo mencionaba Diana hace rato también es que nosotros entendemos que esta realidad esta crisis que estamos viviendo pasa por un cambio político en el país claro oye que bien se expresan estos muchachos Valen de verdad felicitaciones vamos a escuchar a Emanuel Emanuel ahí te estás viendo si bueno nombre es Emanuel representante juvenil gracias hermano por este espacio bueno antes vine por acá en representación de los liceístas yo te estoy hablando del año 2018 Erika se acordó si como estás Erika yo creo que lo importante es esto y Terry hermano que grande eres con lo que dices es una situación la que estamos viviendo todos aquí como jóvenes y no te estoy hablando de que jóvenes porque hay muchos políticos que dicen no porque la sociedad civil yo creo que la sociedad civil somos todos y que triste y lamentablemente la crisis nos arropó a todos y que triste y lamentablemente hay falta de oportunidades en el país y que triste y lamentablemente el régimen quiere comprar el entretenimiento es lo que estamos viendo ahorita serie del del caribe aquí en nuestro país y estamos viendo que hay un estadio monumental mientras que en los hospitales la infraestructura está caótica dentro de los hospitales vemos que no hay insumos médicos y eso me pasó a mí que mi hijo nació hace un un mes y medio y esa es la realidad que me golpeó fuerte que en la medicina pública triste y lamentablemente no hay insumos y es una realidad que estamos viviendo también me ha tocado que en el hospital gracias a Dios gracias a Dios pero muchos no no tocan con esa suerte vamos a hablarlo así y más que eso y los maestros y todos los sectores ver que mi mamá tuvo un accidente y en el hospital Vargas se cometió una negligencia médica y eso nos arrojó dos años de buscar tanto en la medicina privada como en la medicina pública una solución para ella o sea te estoy hablando de lo que está viviendo tanto el caraqueño como todo el venezolano o sea es una realidad muy compleja y es algo muy duro y por eso desde nuestro espacio desde nuestra labor como servidores estamos llamando a esos jóvenes también a que se involucren a esta lucha ¿en qué partido político estás tú? Primero Justicia sí que esta lucha no es solamente algo de los partidos políticos y que no se sigue hablando de eso de que si tú no trabajas tú no puedes comer triste lamentablemente tú trabajas aquí y cobras es un sueldo mínimo de 6.5 dólares mensual menos bueno ya menos ya menos estamos hablando de 5.95 centavos de dólar no o sea es muy complejo lo que está viviendo el venezolano es muy complejo lo que está viviendo los jóvenes y es muy complejo la falta de oportunidades y a veces es entendible que ese joven que está desesperado y abrumado por lo que pasa en el país quiera irse y quiera irse teniendo una carrera universitaria caso que pasó la UCAP con un semestre de 700 dólares un chamo que ya le faltaba un año se tuvo que ir claro fíjate que es interesante lo que estás diciendo porque ayer conversaba con dos muy buenas amigas cuyos hijos están fuera del país fue muy duro lo que vivieron en el 2019 y no piensan regresar no piensan regresar han hecho su vida están estudiando allá tienen su novia son dos varones me contaban y bueno pero aquí tienen ustedes a unos muchachos que están son realidades distintas pues ahora fíjate vamos a evaluar en la próxima parte a los cuatro les planteo esta inquietud porque aquí en el programa hay hay especialistas que han analizado la política local y dicen que los partidos políticos en donde ustedes militan en donde ustedes están han engañado y y se han burlado de de la gente que les ha ofrecido confianza pues no que es clave en la política y por eso el desprecio que me imagino que ustedes lo deben saber no solamente lo reflejan las encuestas sino que está en el colectivo está en la calle la gente no quiere saber de los partidos políticos habla de que se debería debería haber un rompimiento de la gente porque ya está harta de esos partidos políticos a donde ustedes están y que y que nazcan nuevas organizaciones políticas como reto que hay que romper que ni el régimen ni la oposición sirven hay que ir por por una tercera vía hay que buscar otras opciones quisiera saber la opinión de ustedes porque también hay personas la voy a citar como la misma Isabel Pereira que dice que hay que hacer pedagogía política y que hay que jamaquear a los que están frente a esos partidos políticos y diciéndole por aquí es que hay que coger un momentico porque ella piensa que esto que ellos son los que los que lideran la oposición entonces respetando todas estas posturas quiero conocer el pensamiento de estos muchachos que nos acompañan hoy aquí en el marco del día de la juventud que es el domingo pero vamos a Máster a identificar un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo mira a nosotros nos han dicho y nos dicen a cada rato que el que maneja en Caracas maneja sobrado en cualquier parte del mundo eso no es así el que maneja aquí en Caracas como maneja aquí en Caracas y va a cualquier parte del mundo va preso preso porque no ustedes ustedes se reirán pero aquí ustedes me acompañan en este comentario aquí nosotros no sabemos manejar aquí nosotros somos unos irresponsables manejando no usamos el cinturón de seguridad estamos hablando por teléfono mientras hablamos dígame los motorizados oye que peligro vale mira sin casco a veces hay como tres o cuatro personas en una moto bueno yo les estoy hablando de la estación de servicio terrazas del club hípico que tiene esa mortificación fíjese por ejemplo fin de semana usted se va a meter un trago no se va a meter en un botiquín o no maneje para tomar no más un par y para tomar un par mejor es no tomar y mucho más si vas a manejar estación de servicio terrazas del club hípico mucho más que gasolina distasis motors es concesionario honda de venezuela vamos ahorita a un desayuno con nuestros amigos de distasis motors porque ahora también ellos son concesionario autorizado de los nuevos vehículos jmc y las motos suzuki y otras más ustedes en el instagram de distasis motors pueden evaluar si usted yo estoy seguro que si los visitan los palos grandes va a salir rodando con una de esas motos eléctricas ya 2023 que las tenemos en exhibición bueno le voy a dar un número telefónico porque si por ejemplo también lo he dicho en otras oportunidades usted por cualquier circunstancia necesita vender su carro no se meta brujo sin conocer la hierba bueno haga con los profesionales de ese gran negocio que son mis amigos de distasis motors los llama aquí 0 2 12 2 8 5 7 7 7 9 ayer llevé a la señorita Erika le di la cola para que fuera donde su gran amiga que también es nuestra amiga Daniela Ross para que la siga en instagram Daniela Ross con 2 S y vean esta cartera espectacular que le ha obsequiado Daniela Ross a la señorita Erika que ayer Erika la mencionó y nosotros le estábamos diciendo la estábamos piropeando pues porque que bonita que bonita y el color verdad es como metálica bueno esa cartera mi querida amiga tremendo regalo para el día de los enamorados una cartera de Daniela Ross en su instagram lo tienen todo que clase tiene Daniela Ross que sencillez y con eso se nace Daniela Ross en instagram rcr 750 am porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo julio Erika tiene unas preguntas de nuestros amigos audio participantes este de verdad muchísimas gracias a todos por sus opiniones vamos hoy recordarles que estamos con estos muchachos brillantes que nos acompañan hoy ustedes los han escuchado se expresan muy bien aquí hay futuro en Venezuela hay futuro cuando usted se encuentra con unos muchachos como estos están aquí bregando y guapeando aquí pasando roncha pasándola difícil pero están aquí en Venezuela pero fíjate mingo nuestros amigos le preguntan a los muchachos que se expresan muy bien pero por qué no hacer la ruptura con los partidos políticos que representan porque le preguntan incluso a Diana por qué dices Henry Ramos Ayub y votar es un acto de rebelde votar en tiranía es un acto de rebeldía cuando hemos visto lo que ha ocurrido en las elecciones anteriores la tiranía que tiene Ramos Ayub pide elecciones internas a Ramos Ayub en acción democrática por ejemplo fíjate que les dan incluso algunos consejos Dennis Brito dijo no se dejen manipular por esos falsarios políticos todos son caimanes del mismo charco acaso ustedes no pueden imponer su criterio propio incluso les comentan les traen como referencia a la generación de John Goy Cochea Ricardo Sánchez bueno ahí está la lista es larga pero recojo sobre todo lo de la ruptura con los partidos que es lo que la mayoría plantea porque ustedes que hablan también no terminan de hacer una ruptura con los partidos políticos y terminan terminan hablando como hablan los actuales dirigentes de esos de esas toldas antes se acuñó eso de los enfranelan cuando agarran unos muchachos así que ven oye este tipo tiene futuro racata primera justicia racata franela acción democrática racata voluntad popular etc pues entonces hay mucha frustración Manuel Mir dice excelente planteamiento de todos ustedes respaldamos a nuestros jóvenes para lograr el cambio por una Venezuela en libertad y democracia como verán las las opiniones están encontradas no divididas Luis Pérez felicitaciones a todos esos jóvenes que se unen a partidos eso sí la misión es limpiar los partidos fíjate vinculado un poco con la inquietud que dejamos al aire antes de ir al corte comercial no sé que si quieres empezar tú Diana de nuevo se hace la ronda y pueden conversar entre ustedes se pueden interrumpir estamos en una charla tengo tengo otra pregunta si es que siguen las preguntas Gustavo Maiz la generación de manos blancas son una referencia para ustedes y que rescatarían de su participación de la generación de manos blancas creo que éramos muy pequeños sí lamentablemente en ese momento éramos muy pequeños bueno respondiendo como algunas de las preguntas porque fueron muchas yo creo que una de las cosas que llevó a Chávez al poder y eso no es secreto para nadie es la antipolítica nosotros como generación estamos comprometidos a no seguir fomentando el tema de deslastrarnos de los partidos políticos porque en una sociedad común democrática en donde se respeten los derechos humanos la libertad de expresión y las libertades políticas y civiles los partidos políticos tienen un rol fundamental para movilizar a la sociedad pero una cosa es la antipolítica y otra cosa es la antipolíticos claro pero hacia allá voy nosotros no podemos pretender que los partidos políticos cambien si no estamos comprometidos con los cambios dentro de esas organizaciones no podemos señalar desde la acera de enfrente no los partidos tienen que cambiar y hay que fundar nuevas cosas pero nos comprometemos quizás en cambiar esas instituciones en hacer esos procesos de escucha los procesos incluso de transformar las visiones y los objetivos y voy a poner el caso más concreto el caso del partido Un Nuevo Tiempo recientemente con los congresos ideológicos que han sido excelentes para proponer nuevas visiones de país realmente es admirable el trabajo que han hecho porque estas discusiones internamente siempre se tienen que dar por ejemplo en la juventud de acción democrática siempre estamos debatiendo internamente bueno hacia dónde va el futuro del mundo y del país porque vivimos en plena globalización y estos aspectos no pueden ser limitados a nuestra visión país sino a una visión mundial en el que Venezuela pudiera tener una participación estratégica como fueron en años de democracia para la diplomacia mundial incluso en tiempos de posguerra Venezuela tuvo una participación ejemplar en temas de la recuperación del equilibrio mundial pero para no para no divagar mucho en ese tema nosotros estamos en partidos políticos porque estamos convencidos que sin partidos políticos no hay una participación política efectiva de la ciudadanía lamentablemente no hay otro mecanismo hasta ahora en Venezuela que se haya desarrollado para que la ciudadanía se organice y sea capaz de votar pero estás en partidos políticos que se han desviado de su ideario de hecho no tienen ideario no tienen comunión con la gente con el pueblo con la gente en la calle fíjate que esa es parte de lo que comenta Luis Alfredo Baez que qué lástima que ustedes que son como él los tilda pichones de políticos no tengan una ideología propia y están influenciados por los alacranes mayores bueno yo difiero de eso porque yo por ejemplo en Acción Democrática nos asumimos profundamente socialdemócratas y yo comparto los valores de la socialdemocracia así como muchos de mis compañeros incluso en Un Nuevo Tiempo también bueno la democracia social es uno de sus valores ideológicos el centrohumanismo es el valor ideológico de Primero Justicia por ejemplo entonces creo que si hay unos valores compartidos porque si no tuviéramos en un país de crisis con tanto por qué preocuparnos creo que ninguno de los jóvenes de ninguno de los jóvenes quiere perder su tiempo entonces sumarse como alguna cuestión que no tenga sentido que no tenga ideal que no tenga una visión más allá sería incluso además subestimarnos porque bueno porque eres joven te pueden manipular no lamentablemente no es así la crisis a nosotros nos ha hecho madurar más rápido que cualquier otra generación voy a pedirle a Katherine que nos regale unos minuticos para que ellos también puedan hablar porque estamos ya bien cercanos al tiempo se nos ha ido pero quiero estoy leyendo unos comentarios que dicen que nosotros somos como que los que están dentro de la macolla yo creo que hay que reflexionar mucho como como ciudadanos y no lo digo en temas de conflicto yo creo que esto es una lucha colectiva en la que todos estamos aportando algo para participar y dentro de los partidos políticos estamos llevando las herramientas para que la ciudadanía se pueda organizar o sea tiene que haber una articulación y me preocupa mucho porque hay gente que puede ser nuestra mamá y nuestro papá que hablan de uno como que no esos son puras mueli 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 nada bueno yo te cuento algo mira desde nuestra organización estamos todos los santos días en la calle y así igual que Diana igual que Kpox Terry todos estamos participando hemos estado en todas las luchas estamos hablando con nuestra gente y no solamente estamos hablando con nuestra gente estamos formando a nuestras comunidades para que nos vuelva a pasar esto que esto es una desgracia total de una falta de conciencia a elegir a un tipo que se presentó como la solución como el mesías para todo el país y triste y lamentablemente estamos sumergidos en esto y lo digo con tanta indignación porque estamos dando nuestro granito de arena todos los santos días sabiendo que hay una crisis compleja sabiendo que nos vienen esos pensamientos de querer irnos y aún así apostamos por esto yo creo que hay que hay que reflexionar mucho en los comentarios y hay que ver y hay que ver que nosotros estamos hablándole no solamente a esos jóvenes sino también a esas personas que han trabajado durante muchísimos años y que la pensión no les alcanza para absolutamente nada ¿no te parece un poco simplista darle la responsabilidad al ciudadano porque haya escogido a Chávez y no hay responsabilidad de los partidos políticos? la responsabilidad viene siendo de todos nosotros pero es que nosotros también dentro de nuestros partidos políticos seguimos siendo ciudadanos el problema yo creo que aquí hay un problema de polarización que ha engendrado el chavismo de hace veintipico de años acá donde realmente se busca la idealización del político y yo todavía tengo que hacer mercado yo tengo que hacer cola para echar gasolina la realidad para mí sigue siendo la misma realidad que aquella mujer que hoy está haciendo cola para ayudarle comprar un poquito de leche para su hijo o aquel señor que es taxista que está haciendo la cola desde hace dos días para poder surtir gasolina es la misma realidad y la diferencia está en que nosotros no nos hemos rendido y vemos los partidos políticos como un camino para llevarle la solución ¿por qué? porque evidentemente cuando nosotros tenemos que entender que si hoy en día estamos atravesando una crisis política en donde nuestros partidos se han visto afectados en donde se genere un cierto rechazo pero como ciudadanos ¿qué estamos haciendo distinto para poder sumar? nosotros como lo dijo Diana Camacaro desde el Nuevo Tiempo hicimos nuestro congreso ideológico invitamos a la sociedad civil para que participara en el plan en el programa en el proyecto que iba a enmarcar la nueva ruta del partido de un nuevo tiempo ¿por qué? porque tenemos que escuchar a la sociedad tenemos que escuchar a nuestros hermanos que sí quizás no piensen igual que nosotros pero ven y mecanismos en los partidos políticos distintos a nosotros y lo tengo que decir los sistemas no se cambian chocando contra el sistema los sistemas se cambian estando dentro del sistema y generando una vamos a llamarlo así una implosión que va generando el cambio y eso lo han visto todos nuestros dirigentes políticos ¿cuándo que usted había visto una dirección nacional de un partido por ejemplo mi partido de un nuevo tiempo tanta juventud o tantas mujeres por ejemplo y le han reclamado la corrupción a los líderes pero es que se reclama que se tiene que reclamar porque así como nosotros somos contestatarios en las universidades en las calles frente al régimen tampoco no somos sumisos frente a los dirigentes de nuestro partido eso es un gran error eso es un gran error y perdón quiero acotar algo a eso que dijo Jan perdón y que no pueden pretender que vivamos encarnizados en nuestras propias estructuras cuando el enemigo es otro o sea los ciudadanos no podemos pretender que nos tenemos que seguir viviendo una lucha encarnizada dentro de nuestras estructuras partidistas las críticas se hacen internamente por supuesto que se hacen y los debates internos están pero eso el hecho de que públicamente no se hagan no quiere decir que no exista claro que existe y aquí la justicia va a llegar el momento yo lucho por acá para ir cerrando quería comentarle que a nosotros nos hubiese encantado tener el país que tuvo la generación del 2007 que tuvo la generación que tuvo crecer en ese país en la que creciste tú José Domingo pero no es la Venezuela que tenemos nosotros estamos atravesando la mayor crisis económica en el país estamos atravesando la mayor diáspora que puede existir aquí en Venezuela estamos atravesando a pesar de todo un perseguimiento unos asesinatos unos atropellos a todo el que piensa distinto ¿qué pasó con el interinato? la persona que tiene que dar respuesta a eso se llama Juan Guaidó y él desde sus distintas plataformas lo tiene que dar nosotros los jóvenes desde los espacios que estamos desde las universidades los partidos políticos tenemos que dar una propuesta distinta y nuestro granito de arena nosotros pensamos que desde el denunciar el que está mal el visibilizar el no olvidar no olvidar nunca las personas que han dado su vida por el cambio político en el país debemos conmemorarlo y es por eso que este 12 de febrero nos vamos a reunir en todo el país y nos vamos a congregar de cara a visibilizar lo que está mal de cara a proponer cuestiones distintas de cara a sentirnos representados también en los distintos niveles bien sea en los partidos políticos en la sociedad civil en las universidades y les pedimos a todo el venezolano los partidos políticos tuvieron cargos en el interinato es solamente Guaidó el que debe responder por la actividad del interinato pero es que no nos corresponde no nos corresponde no tiene nada que ver a nosotros responderte eso a nosotros nos corresponde dar la lucha histórica que nos corresponde dar y es en las calles y a eso estamos convocando nosotros el 12 de febrero y es a nivel nacional y no sencillamente es un tema político acá de meternos en un dilema porque hay gente aquí que no milita en los partidos políticos hay gente que está apostando a su granito de arena desde las organizaciones desde la sociedad civil y desde esa posición que nosotros estamos le pedimos a los venezolanos que por favor nos acompañen nos acompañen el 12 de febrero aquí vamos a estar en las plazas a las 10 de la mañana a las plazas y para terminar rapidito con la información un minuto para terminar rapidito con la información que estaba diciendo Terry una de las acciones de cambio que nosotros estamos viendo nosotros es que ya nosotros nos cansamos de criticar de criticar sin acción y por eso es que el 12 nosotros salimos a criticar un régimen pero el 13 nosotros vamos a estar todavía en el país completo entregándole en cada oficina regional del CNE entregándole el plan operativo que desarrolló la alianza juvenil de todos los partidos de todos los sectores en donde se le pide la municipalización del proceso es decir ya el CNE no va a tener excusa para decir no va a ver el proceso el proceso no viene no sé qué porque ya tiene el plan operativo que desarrollamos entre nosotros mismos para poder avanzar hacia ese criterio aquí están estos muchachos amigos que nos han dicho lástima que el tiempo se acabó la ideología muy buena la conversa eso es lo que yo interpreto que nos están diciendo estos muchachos es acción cambio y cambio así mismo gracias Diana gracias Emanuel gracias a ustedes cuando vienen de nuevo podemos hacer debate es importante el debate yo propongo aquí un espacio juvenil aquí en RCR además que se quedaron preguntas se quedaron sugerencias son importantes los espacios de debate la última sugerencia que nos hacen nuestros amigos oyentes es que por favor muchachos rompan con los partidos políticos tradicionales y formen ustedes vamos a renovarlos desde lo interno vamos a renovarlos con la renovación con la señorita Erika Katherine Julio después del 12 de febrero porque pueden hacer una evaluación de la actividad totalmente claro tomándote la palabra posterior al 12 de febrero que nosotros estamos iniciando una gente de articulación podemos venir con muchísimo gusto no hay problema lo cuadramos mujer chévere cuenten con nosotros desde las 7 de la mañana estamos aquí las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta el lunes rcr presentó por todos los medios conmigo mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por salón de belleza tarena como tú lo mereces con todo cariño distasi motors tu concesionario onda en los palos grandes produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia estación de servicio terrazas del cluípico calidad y servicio de no Gracias.